La Agencia Europea de Medicamentos declaró este miércoles que la vacuna anticovid de Johnson & Johnson puede ser utilizada para dosis de refuerzo, respetando un plazo de dos meses, tras la primera dosis en las personas de más de 18 años. La recomendación tiene lugar tras datos que muestran que una dosis de refuerzo de la vacuna anticovid-19, Janssen, administrada al menos dos meses después de la primera dosis en los adultos, provocó un aumento de los anticuerpos contra el SARS-CoV-2, indicó la EMA en un comunicado. El riesgo de trombosis en una asociación con una trombocitopenia u otros efectos indeseables muy raros, tras un esfuerzo no es conocido y es objeto de un atento seguimiento, precisó la agencia. Se trata del tercer fármaco después de Pfizer-BioNTech y Moderna en obtener aprobación de la Unión Europea como dosis de refuerzo en los adultos. La Agencia Europea del Medicamento, con sede en Amsterdam, recomienda su administración al menos dos meses después de la inyección de la dosis única de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson. El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA también concluyó que la vacuna de Johnson & Johnson puede administrarse como refuerzo tras una de las vacunas de ARN mensajero autorizada por la Unión Europea. Las autoridades sanitarias europeas defienden que la administración de una dosis de refuerzo de un fármaco distinto al recibido inicialmente genera, en algunos casos, una respuesta inmunitaria más fuerte para Noticias 12, Luisa Centeno.